A los 12 días tiene este pequeño Silverio que hoy salió para conocer el mundo. Estuvo haciendo tutito todos estos días ahí con su mamá, era una habitación calentito. Pero ya entonces ahora puede ser conocido por todos los niños que llegan hasta acá, hasta el Buinzó. Siempre ahí detrás de la mamá de Hanna, su mamá es su tercer hijo. Y la verdad es que cuando nació, se paró de inmediato, ¿cierto? Se lo vamos a preguntar al director del Buinzó, estamos hablando de Ignacio Adalzoaga. Cuénteme detalles entonces de este chiquitito cuando nació. Bueno, estamos, ¿qué te digo? Gratamente sorprendidos por un nuevo nacimiento. Hemos tenido el tercer nacimiento en Sudamérica, no había en otros parques zoológicos nacimiento de rinoceronte. Y eso nos llena de alegría. Hoy día estamos frente a un mundo tan requerente de noticias como esta, que nos alivian la carga emocional, creo. Y aportando además con un ejemplar que viene a sumarse a los ocho que han nacido en el último año. Nacen solamente ocho rinocerontes blancos del sur de África a cuidado al ser humano. Y desgraciadamente están desapareciendo mil todos los años por la casa furtiva. Entonces estamos entregando un aporte para una especie que en 20 años podría desaparecer. Muchas gracias Ignacio por entregarnos detalles de este nacimiento. Cuatro horas duró el parto hasta que nació este pequeñito Silverio en honor al día. El nombre entonces es por el día en el que nació. Ojo que pesa 90 kilos. Ustedes lo ven muy pequeñito del puerto de un San Bernardo aproximadamente. Ustedes lo ven muy pequeñito del puerto de un San Bernardo.